El bolívar sigue cayendo en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. La moneda del vecino país cayó hoy a un precio histórico de 95 centavos de peso por bolívar, valor nunca antes registrado en Cúcuta. Los comerciantes de la ciudad son los más afectados, pues con la caída de la moneda venezolana son menos los compradores que vienen a hacer sus negocios a Colombia.